Mire, aquí de ser ciertos estos datos, lo que está pasando es lo que se anunció en la Asamblea Legislativa, que usted puede ir y revisar los audios, las intervenciones de algunos diputados que decían que el Estado iba a tomar el lugar de las estructuras delincuenciales, ¿verdad? Antes las estructuras delincuenciales violaban, desplazaban, hoy lo está haciendo el Estado y hay que ponerle atención y también interés a los datos que sacan esos organismos de derechos humanos porque ellos fueron los primeros que empezaron a decir que habían violaciones, que habían torturas y que el Estado por supuesto negó, ¿verdad? Pero es interesante, creo yo, y eso es lo que pasa cuando no hay un control real y lo que hay es poder absoluto a discreción y no son todos los policías los malos, no son todos los soldados los malos, sino que hay gente que está en estos cargos y que se ha fanatizado y que se ha creído aquella idea de que son súper poderosos y que son además intocables, ¿verdad? Qué bueno por Cristosal que se atreve a hacer este tipo de investigaciones y ojalá que al Estado salvadoreño se le quite esa idea de creer que porque se señala lo que está mal es que somos enemigos, no somos enemigos y señalamos lo que está mal es porque queremos que se corrija lo que está sucediendo que no es correcto. En ese mismo contexto, también hace unos días se daba a conocer la violación de una niña en Misata a causa de seis soldados. Mire, y se logró ayer por la tarde creo la presentación, porque ya estaban capturados, pero estaban resguardando la integridad de los agresores, de los violadores, vaya a ver usted, cosas que se ven en este país donde los derechos humanos se estorban. Y entonces, creo yo que fue gracias a la presión social que los exhibieron. Si la gente no hubiese dicho nada, no los exhiben. Yo también invito a la prensa que vaya e investigue el caso en Puerto del Triunfo, donde ya también alguien fue procesado pero no fue exhibido, y también de la Fuerza Naval de El Salvador. Entonces, es complejo realmente lo que se está viviendo en nuestro país, y a medida avanza el tiempo la situación se va a ir agudizando más, porque como lo hemos dicho desde un principio, no hay mecanismos de control que puedan garantizar que no habrán abuso de poder en la implementación de un régimen de excepción, que pasó de ser algo excepcional, a convertirse en la política de seguridad del Estado, que solo comprende la captura y represión, pero no hablamos de reinserción, y tampoco hablamos de frenar ese círculo vicioso de delincuentes y de delincuencia en nuestro país. Con eso que usted menciona, hace unos días también la Unión Europea instaba a El Salvador a que cesara el régimen de excepción. Es que, mire, no es que al cesar el régimen de excepción se van a abrir las cárceles como cuando terminan las clases y salen los niños corriendo, no. Yo creo que los organismos internacionales y lo que nosotros hemos dicho es que se deben de crear los mecanismos, y ya este mes va a ser 19 meses ya que se va a implementar el régimen de excepción, y esto nos da la razón. ¿Por qué nos da la razón? Porque nosotros dijimos, no hay una política pública de seguridad. ¿Y cuál es la preocupación que tengo yo como salvadoreña y que pueden tener los organismos internacionales, y que lo han expresado incluso algunos embajadores? Que los resultados del régimen de excepción, al no estar sólidos, puede ser que sean resultados nada más como momentáneos, pero que no sean sostenibles a largo plazo, y eso puede repercutir en la salud, en la vida y en la seguridad de los salvadoreños. El régimen de excepción no debería de ser la política pública de seguridad, porque usted ha logrado, según las estadísticas del gobierno, porque tampoco podemos tener acceso a la información pública, se ha convertido en un privilegio en este país, pero usted supuestamente ha logrado detener a la delincuencia pandillería, ¿verdad? Pero en El Salvador no solo hay delincuencia pandillería, hay otro tipo de delincuencia. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con los desaparecidos? ¿Qué está pasando con los...? Porque si antes los niños desertaban de las escuelas por el acoso de la delincuencia, siempre hay deserción escolar. ¿Por qué? Y esas son las causas que se tienen que atacar. Que un régimen de excepción no le permite atacar esas causas. ¿Qué es lo que le permite el régimen de excepción? Que si alguien quiere, mañana se la lleva en presa a usted, no tiene derecho a defensa, va a estar detenida casi dos años, pero no ataca las causas estructurales que generan no solo delincuencia pandillería, sino que también delincuencia común en nuestro país. Yo creo que esa es la preocupación que el régimen de excepción, porque si ellos dicen que al quitar el régimen de excepción se cae la seguridad del país, eso nos debería de preocupar más todavía, porque entonces vamos a vivir toda la vida con un régimen de excepción. Vamos a tener que reformar la Constitución y decir, todas las garantías constitucionales que violente el régimen de excepción van a desaparecer porque vamos a aplicar el régimen de excepción. Yo creo que ahorita el gobierno salvadoreño y los diputados están pasando un periodo de fuego, porque ya van 18 meses con régimen de excepción, y a boca de ellos, si el régimen de excepción se cae, la seguridad del país o esa sensación de seguridad también se cae. Estamos complejos entonces, porque el régimen de excepción no te permite resultados a largo plazo, sino que solo son mientras el régimen de excepción esté vigente. Una vez el régimen de excepción ya no está vigente, hasta ellos dicen, se acaba la seguridad del país. Entonces, claro, porque el régimen de excepción no es una política pública de seguridad, es como poner un parche de tela vieja en tela nueva. Se te va a romper siempre, se te va a arruinar. Entonces, la migración en el país, dicen los diputados, ¿quién se quiere ir del país más seguro del mundo, verdad? Pero la gente se sigue yendo, hay que ver por qué. Y eso genera desintegración familiar, y la desintegración familiar genera abandono, y el abandono puede generar futuros delincuentes. Y el régimen de excepción no te garantiza atacar por todas las vías el tema de la seguridad en el país. Yo no digo que antes vivíamos en el paraíso, pero hoy estamos peor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!